qué tal buenas tardes en el día de hoy traemos un auto de casi 20 años 2005 primeras ediciones speed bump drop tops listos dice que es 2004 muy bien vamos a ver el auto más de cerca ok vamos a abrir blister bien pegado bien vamos a checarlo la parte inferior es metálica podemos ver brillosa malaysia malaysia speed bump de metro de marca ok es un auto sin nombre ni marca bueno sin marca sin marca real más bien así tipo ficticio vamos a ver el frente cuatro focos parrilla y unos picos aquí en la defensa frente lateral muy aerodinámico casi pegado al piso completamente la parte de atrás tipo tipo este carro meteoro meteoro 5 bonita pintura verde brilloso plano plano completamente plano listo de arriba bien bien por lo pronto es todo gracias nos vemos en otro vídeo saludos council 25 Elijah